Con la Isa del 1, Isa de Quintero y vamos a seguir ahora trabajando con el sorondongo ese sorondongo que une y que vuela en el aire como lo hacen las arenas del jable como lo hacen también las arenas de las dunas de Maspalomas Sorondongo de Lanzarote para todos ustedes y que lo disfruten, gracias Sorondongo de Lanzarote para todos ustedes Sorondongo de los campesinos saltando tú entras al son del triplío Camino del jable, vamos en silencio el son te saluda y te canta el viento el sorondongo de los campesinos saltando tú entras al son del triplío el sol ya está en queso, el árbol dorado tu cara en salida y llanto apagado el sorondongo de los campesinos saltando tú entras al son del triplío cantando patatas en tierra la pala a fuerza de viento nace la esperanza el sorondongo de los campesinos saltando tú entras al son del triplío sombrera de alas, pañuelo de seda el viento de los campesinos el sorondongo de los campesinos saltando tú entras al son del triplío amor recogiendo el sol ya se baja que nada está en queso, el sol ya se baja el sorondongo de los campesinos saltando tú entras al son del triplío saltando tú entras al son del triplío saltando tú entras al son del triplío ¡Aplausos!